muy buenos días muy buenas tardes buenas noches esto es luis alberto jovel trayéndole un vídeo más sobre cómo poder usar herramientas gratis dentro del internet o en el internet la última ocasión yo lo llevé a ustedes a ver una cosa que se llama bueno se llamaba antes great treasures aquí pero ahora se llama the bible.org ahora les quiero enfatizar que hay otra también otra herramienta similar como la de este como esta que yo este de bible.org y usted puede ver aquí que se llama biblia paralela la biblia paralela es la versión en español de de una website que existe en inglés que tienen más que todo igual como en la en la bible.org que tienen más que todo cosas en inglés desgraciadamente no tienen todo en español pero es no no importando eso es una muy buena herramienta para el estudio bíblico le quisiera decir ciertas cosas que tiene esto primero tiene la biblia de las latinoamericanas esta yo no sé qué está haciendo porque reina valera gómez esa es la copia de la reina valera 1909 1960 así que esta biblia nos no la recomiendo yo bajo ninguna ninguna razón reina valera 1909 porque están usando esta 1909 porque el copyright o el derecho del autor en 1960 aún es muy usada así que por eso esta ya es ese ya es pública la reina valera 1909 con números de strong cosa que no las escrituras 1569 esto es otra biblia que usted está interesado y aquí empiezan la biblia en inglés la inglés está darby y aquí empiezan el inglés revista inglés revista version yo 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 ocupo la nrs b new revised on the version que es diferente a esta word english bible y aquí empiezan john leros translation y aquí empieza lo bueno pulgata bible timeline una una forma de decir el tiempo la biblia interlinear chapter los capítulos de interlinear la greek la griega y hebrea biblia estudio la acepto aginta con diacritics y la acepto aginta del antiguo estamento los dos son del antiguo momento la westminster leningran codex que es también la biblia westminster leningran codex con consonante solamente y la vi eche es la bíblica hebraica estudiancista que son estas tres el texto del hebreo así que hay mucho que usted pueda comparar con unas cuantas como digo está tan no está no la compare pero aún puede puede hacer algo con estas tienen cosas paralelas traducciones paralelas pues vámonos ahí está la biblia de las américas la nueva biblia de ayunostia la nueva biblia latinoamericana y usted puede ir viendo qué es lo que dicen en el principio digamos en este caso es reina valera de las américas y es génesis 1 1 tesoro de la escritura también le apunta a otros textos de que hablan acerca del principio de la creación y usted puede ver aún ahí en marcos 13 y 19 porque aquellos días eran de tribulación tal como no ha acontecido del principio de la creación que hizo dios hasta ahora ni acontecerá jamás proverbios 8 22 24 el señor me posicionó al principio de su camino antes de sus obras en tiempos pasados proverbios 16 4 todas las cosas hechas por el señor tienen su propio fin aún el impío para el día del mal y ahí le está tratando de dar a entender cómo usar este como como enlazar génesis 1 con los demás textos y siguen viniendo cosas yo creo que se puede pagar esto se puede pagar ah no no se puede pagar por el momento esto yo soy nuevo usando estas cosas así que por favor mantenga aguanten todo lo que me mandan la vez pasada no mandaron nada pero esta vez sí así que tenemos crónicas por ejemplo 16 26 dice porque todos los dioses de los pueblos son ídolos más el señor hizo los cielos o sea que una vez más refiriéndose a génesis 1 1 de mí a 9 6 sólo tú eres señor tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército de la tierra etcétera podemos ver jove 26 13 con sus ojos se limpian los cielos su mano ha traspasado a la serpiente uriza jove 38 4 dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra di dímelo si tiene inteligencia salmo 8 3 cuando veo tu cielo abre tus dedos y la luna y las estrellas que tú has establecido entonces yo creo que ahí se entiende y aquí aquí hay otros pasajes Isaías 40 21 dice no habéis no sabéis no habéis oído no los han anunciado del principio no lo habéis entendido desde la fundación de la tierra o sea que que esto es tremendo en el sentido de que usted puede agarrar génesis 1 1 y dice bueno yo cómo puedo hablar de génesis 1 1 cómo puedo yo predicar acerca de esto aquí usted tiene referencias hasta decir no hasta decir ya basta ya no aguanto tanta referencia en génesis 1 1 es tiene mucha referencia yo hay otros pasajes que no pero bueno me gustaría regresar al aquí tiene léxico con los números de strong tiene comentario comentario que le da es el de matthew henry que ya es un comentario muy pasado ya esto quizás es bueno para la predicación pero no es bueno para un estudio de la palabra pero una vez más aquellos que necesitan algo de leer para predicar esto les va a ayudar qué más el léxico vamos a ver lo léxico en el principio vereshit y aquí dice lo que son primicias principio cabeza la primera en su lugar tiempo orden rango y esto es bien importante saber porque vereshit o reshit como sería ve es el en esa sería en la preposición es esta palabra es usada en muchas en muchas otras partes de la biblia y es traducida diferente es algo que que una palabra de que se ocupa que se ocupa en un lugar no quiere decir lo mismo en todos lugares y y aquí vará como dios hace las cosas cría puede decir crió criado criador para crear para reducir seleccionar pienso y esto es la 1909 es reina valera 1909 como podemos ver aquí eso es algo que que vemos que aún está antiguo porque es no es varano que no no necesariamente quiere decir criar que quiere decir creó pero en el antiguo en el antiguo español aún crió es es crear en el concepto de ellos y mucha gente ha llegado a la conclusión me acuerdo yo que decían unos peruanos que crean apóstoles aquí en australia que decían y también oton en ríos paredes de la iglesia el in la cual ebenecer honduras y ebenecer en guatemala vienen ellos decían de que dios crió o sea que ya había una materia existente existente así que dios no no creó como se cree que o como la el cristianismo hemos creído extensión o sea de la nada sino que había ya materia prima y de ahí se agarró dios pero ese es una ese es leer una interpretación muy mal porque como acabo de decir el entendimiento de ellos era de que el de la palabra crió era lo que significaba crear y después de mucha eso que eso ha cambiado en la reina valera 1900 etcétera pero pero a pesar de eso podemos ver cómo esto esto explica vamos a crió vamos a ver qué nos dice la biblia paralela y vará crió criador criador para para crear aquí van van para reducir seleccionar pienso y aquí dice traducir y esto yo quiero que lo miren que yo estoy usando google chrome yo y los recomiendo no esto no me lo había hecho antes pero se lo voy a recomendar y aquí aquí sale vará verbo y aquí como como se que como se lee vará así que bueno yo sé hebreo se lee el hebreo al menos sí así que cómo se llama yo por eso estaba haciendo vará vará ortografía fonética si se si se hace definición crió creador creador para crear para reducir 1909 palabras paralelas y aquí viene todas las palabras paralelas pero de ahí viene esto la 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 le le hace la cómo le diría le declina el la original palabra es vará de parte de 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 hablada es un de de hablar es un verbo y aquí brown driver drinks y aquí el brown driver drinks es es un léxico antiguo pero que aún lo usamos con respecto al al con respecto al hebreo y y esto lo que ya lo es lo malo que tenemos que que no nos dice en español igual como que que eso todo esto y por eso mucha gente quizás no no sabe usar esto y por eso vamos a probar ahora el translate porque no me no me he hecho eso a ver qué dice con translate vamos a ver si me traduce todo esto no no lo traduce translated dice no 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 traduce nada entonces options vamos a ver el advian debe transferir el advian yo no quiero yo no quiero el advian yo quiero en español pero no me lo da entonces entonces le dice aquí comparado al árabe que es posiblemente una palabra que se ha prestado deformar fasionar cortar poner en lugar y aquí le va el brown driver drinks le va le va explicando y también le dice es un cal perfect aquí ya está diciendo cal es una forma es uno es un específico verbo sin en hebreo y cal están nifal están otra clase de verbos y así el que le está ya ya está un poco más avanzado aquel que ya al menos sabe un poco de hebreo sabe acércalo a menos los verbos y le va diciendo aquí cuando es imperfecto cuando es infinitivo cuando es imperativo que de crear hacer creación y en este caso el sábamos 51 12 cuando es participio cuando es un cuando cuando tiene un súfix y etcétera 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 y le va diciendo cuando el el hombre individuo eh nuevas condiciones circunstancias y ahí le le dice donde en qué pasajes cuando es de transformación cuando vara significa transformación aquí ya está el nifal aquí está el el otro la otra clase de verbos que le dije eh y aquí está con referencia al nacimiento y así va y es una y es una larga entrada este con respecto a vara a crear eh entonces y aquí están todas las formas y trasliteraciones que nos encontramos en el otro testamento ok aquí lo malo para nosotros de la hispana es que esto está en inglés pero brown driver bricks es una autoridad con respecto al al traducir y al y al entender el texto está antiguo sí pero eh aún lo usamos bastante eh aquí está y aquí al lado está la especie que ocupa vara eh Géresis Génesis 1 21 y ahí va para abajo y la forma de que ocupa vara y yo me imagino que va a seguir si hay 55 ocurrencias más eh es 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 algo es algo que el si alguien no tiene acceso a libros de teología avanzados avanzados esta biblia paralela lo saca de de problemas y yo quisiera irme ya de vuelta entonces a la biblia paralela del principio ahorita estamos viendo en el antiguo testamento que y vemos y vemos como dice las referencias cruzadas digamos referencias cruzadas Génesis estamos hablando de uno Génesis y aquí está Génesis 1 2 una vez más está lo que él le estaba diciendo de que estas eh y lo estoy pasando rápido pero son las partes donde estamos viendo en la biblia donde Génesis donde vemos referencias o indicios que se refieren a Génesis y quisiera ver Jeremías 10 2 él es el que hizo la tierra con su poder el que estableció el mundo con su debería y con su inteligencia extendió los cielos entonces eh y aquí está Génesis interlineal Génesis Génesis en español vamos a ver enlaces aquí está eh lo mismo pero pero estamos viendo eh es lo mismo pero podemos ver todos todos los pasajes que están haciendo y no estoy parando porque yo creo que usted puede ir hacer lo mismo que estoy haciendo yo ok vámonos de nuevo y vámonos arriba eh eh bueno el tal tesoro del de la escritura y está en el el tesoro de la escritura y está es similar es similar es lo mismo prácticamente lo que le estoy diciendo yo Apocalipsis 314 y escribe el ángel del iglesia de la odisea el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de Dios dice esto o sea que hay veces que bueno el principio de la creación o sea que el principio de la creación eh es Jesús eh y no que es el principio que es el primero en ser eh recordemos no es el primero en ser eh eh creado porque el que en el principio Dios creó los seres de la tierra no Dios creó como creerían los testigos hay otras personas eh Dios creó a un personaje que es el hijo no 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 dice que es el principio de la creación de Dios él es de donde viene toda la creación o sea que aquí hay el el alfa eh o el protocos la fuente de todo bueno en fin esto ya ya sería estudiar un poco más griego pero lo que yo les quiero dar a entender es esto aquí tengo ya Efesios y Efesios 6 la vez pasada hablamos de esto también de exucias de las autoridades y principados ahora ahora estaba hablando con alguien con respecto a lo que está pasando con Donald Trump y que y yo le he tratado de explicar a este amigo mío de que lo que está pasando es que las los principales autoridades han tomado poder sobre los cristianos y ellos son los que están siendo influenciados eh a mi forma de ver es puede ser influenciado para apoyar un partido o una ideología como también para oponerse así que estamos en esa en esa en esa guerra pero aquí tenemos algunas cosas cuando uno está eh siendo exégesis o está pasando el texto digamos por aquí nos dice que es un nombre acusativo femenino plural y este acusativo vemos aquí a otro nombre acusativo plural eh masculino o sea que estos dos tienen algo que ver este es el artículo acusativo femenino plural y este es el artículo acusativo masculino plural o sea que todo esto nos da a entender la construcción gramatical la morfología de esto pero eso no solamente de eso no se trata solamente la exégesis mucha gente piensa que eso es la exégesis pero no lo es o sea eso es una parte de la exégesis Gary Shogren en su en su blog de en inglés ahora está hablando eso él y ojalá que lo traduzca al español entonces podemos irnos aquí exúcias y lo voy a lo voy a abrir así y una vez más exúcias nos dice en español las mejor dicho en inglés nos dice que exúcias tiene 12 ocurrencias y nos dice dónde en qué en qué pasajes así que podemos ver pasajes pero esto esto no es lo que yo quiero ver porque está en inglés entonces qué es lo que hago lo cierro y me voy a exúcias aquí aquí voy a la palabra strong y hago un right click porque no quiero perder esta página exúcia y potestad poder potestades porque recordemos que estaba trabajando con la biblia en español así que por eso es que lo puedo hacer entonces exúcia potestad poder potestades poder de actuar autoridad entonces palabra original exúcia es femenino hey y así y cuando y cuando es en plural así termina parte discurso es sustantivo femenino tras literación exúcia ectografía fonética definición potestad poder potestades poder de actuar autoridad y aquí está la cosa una vez más esta es la definición pero lo que tenemos la parte de la exégesis y parte de saber el griego es saber en qué parte se traduce de x manera cuando es potestad cuando es poder cuando son potestades cuando es poder de actuar cuando es autoridad y bueno y aquí nos dice cuántas veces se encuentra como potestad cuántas veces se encuentra como poder cuántas veces se encuentra como potestades como cuántas veces se traduce como autoridad como facultad como potencia como libertad y jurisdicción o sea que esto nos dice cuántas veces estas palabras se pueden encontrar y se traducen así y ese es el problema que digamos cuando yo me acuerdo hace semanas o meses yo hablaba con alguien y le estaba tratando de explicar esto y él me decía que no que yo era ignorante que yo no sabía entonces si tenemos estas cosas tan tan elementales tan rudimentarias y esta persona me dijo bueno mi profesor me dijo que yo hago una mejor he hecho una mejor traducción que un doctorado lo siento mucho si no pueden ni usar esto que esto es para bebés mucho menos va a poder dar algo de a nivel doctorado y aquí una vez más nos encontramos con el problema de nosotros de la hispana aquí está en Concordance Strong esto es lo mismo aquí está ya en inglés y aquí le da un poco de estudios de palabras exucia de out from y acuerde exucia y aquí le le la etimología out from que out from que intensifica hay veces que es bueno hacer esto hay veces no esto una vez más esto apunta que Strong ya está muy muy Strong y otras y otras fuentes están muy descontinuadas pero aún es bueno saber estas cosas pero una vez más yo estoy traduciendo porque yo sé inglés yo sé que muchos de ustedes no saben inglés el otro tratamiento exucia es delegar poder se refiere a la autoridad que Dios le da a sus santos autorizándolos a ellos a actuar de al modo que son guiados por fe o que es su palabra su palabra revelada pero aquí es donde me gusta a mí igual como en el caso de great treasures o de the bible.org aquí le también le da Tayers Creek léxico esto es un léxico este no es solamente un diccionario sino que es un léxico y el léxico hay veces hay léxicos que es un bien bien básicos en este caso le da bastante le da bueno le da primero la palabra strong el nuevo testamento 1849 exucia y una vez más empieza como en el caso de the bible.org empieza a darles como ellos también ocupan el mismo léxico lo mismo que yo dije las pasadas estamos viendo de Euripides xenofón platón hasta abajo y en la septuaginta se ocupa esto en hebreo y también esto en caldeo y significa poder pero ya empieza poder de elegir libertad de hacer como uno desea dejar o permiso o permisión y todas estas traducciones se encuentran en estos en estos versículos o sea que no se traduce de una sola forma a mi lo que me gusta es cuando cuando empieza en la última en el último en el último pedazo de todo esto es cuando habla acerca de se ocupa también de demonios en el plural Efesios 6.12 Colosenses se ocupa en Colosenses 2.15 se ocupan colectivamente pero que se está refiriendo a demonios y otras cosas personificadas pero esto y aquí 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 donde le dice el veamos aquí vamos para arriba por aquí aquí es donde ya empieza uno a que sí que exucia que decir autoridades dignidades dignatarios y magistrados y se y se y se y se ocupa en Romanos 3.1 3 que les encanta usar últimamente a todos aquellos que están en pro de del del político que está amando que les cae bien a ellos o sea que ahí están autoridades pero también se puede aplicar esto a las aquellas aquellas que aquellos que están liderando y que son y que son más poderosos de los seres criados superiores a los hombres o sea es potentes espirituales y se ocupan en el plural a una cierta clase de de ángeles y aquí están los versículos y y también aquí están los pasajes o sea que aquí Efesios 6.12 como se traduce como se entiende es que está refiriendo a potestades y principados a seres celestiales no necesariamente a un a un gobernador como muchas veces se traduce no esta vez en ese versículo se se traduce de otra cosa y una cosa que está aquí no me ha fijado que como una señal de la autoridad del esposo sobre su esposa se acuerdan cuando está en 1 Corintios 11.12 que es un signo de autoridad así que es muy exhaustiva y igualmente tenemos aquí al lado las veces que se que está usado exucian las veces que está usado en el Nuevo Testamento las diferentes formas desgraciadamente yo creo que si nos podemos ir a Efesios 6.12 Efesios 6.12 quiero ver Efesios 6.12 pero no en el interneal sino que en la Biblia de las Américas por ejemplo vamos a la Biblia de las Américas nos podemos ir a Efesios 6.12 pero yo no quería eso Efesios 6.12 quizás y esta es una forma de que también quisiera que ustedes vieran como se hace el buscador aquí Efesios 6.12 y vamos a ver como es que esto nos paso por paso por paso no no lo dio vamos a ver no no lo dio no lo dio yo lo que quiero es que nos de como aquí como Génesis 1.1 eso es lo que quiero Efesios ah no no estoy equivocado aquí vámonos acá arriba acá arriba Efesios y se va a cargar yo no quiero yo quiero 6 nos vamos aquí abajo y después y después nos vamos a esto Efesios 6.12 porque nuestra lucha no es contra carne y sangre sino contra principados contra potestades contra los poderes de este mundo de tinieblas bueno entonces tenemos Efesios 6.12 lo pusimos aquí en el buscador y nos da todos estos versículos que son relacionados a ese tema eso es lo lo bueno de todo esto es que buscando Efesios 6.12 podemos encontrar todos los las formas de que se está tratando este texto dentro de de lo que Tayers y el léxico dice pero me gustaría ir hasta aquí abajo los principados y empezamos a ver aquí en Efesios 1.21 cuando ya se empieza a hablar de los principados y tenemos todos estos textos tenemos 1, 2, 3, 4, 5 textos en la Biblia que habla de los principados de cómo es que nosotros tenemos que confrontar estas estas cosas y a mí me llama mucho la atención porque eso es algo un tema de que no se habla dentro del cristianismo más que todo occidental y muchos de los reformados no les gusta porque encuentran esto como muy pentecostal pero es es algo que la Biblia toca y a mí lo que me gusta es en Colosenses 2.15 lo que dice y habiendo despojado los poderes y autoridades hizo de ellos un espectáculo público triunfando sobre ellos por medio de él o sea por medio de Jesús y 1 Pedro 3.22 quien quien está a la diestra de Dios habiendo subido al cielo después de que les habían sido sometidos ángeles autoridades y potestades o sea que hay autoridades y potestades que están peleando contra nosotros eso es un tema que haríamos muy bien de indagar más bueno eso es todo lo que les quería traer acerca de la Biblia paralela espero que les haya ayudado espero que hagan uso de esto de esta herramienta que está en internet para su estudio bíblico y también para su predicación y para su edificación que Dios les bendiga y hasta la próxima